La gira Movistar Megacracks llega hasta aquí, hasta Arganda del Rey, al Colegio Malvar y tenemos con nosotros a Bruno Giacobino. Bruno, ¿cómo lo estás pasando en esta mañana tan increíble? Estoy pasando muy bien. A mí me gusta mucho estar aquí con los niños, jugando, les enseñando un poco de fútbol sala. Y yo creo que es muy importante hacer eso para los niños y para toda la fútbol sala. Me imagino que es una manera diferente de vivir la fútbol sala a la que estáis acostumbrados. Sí, es muy bueno también para relajar un poquito con los parones de los partidos, una manera diferente de pasar un poco el tiempo y es muy bueno estar aquí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te transmiten los niños aquí dentro de la pista? Ah, transmite mucha felicidad. Es muy bueno porque nos acordamos de que éramos nosotros algún tiempo atrás y es muy bueno. Da mucha felicidad ver los niños así brincando contentos. Es muy bueno. Y lo más importante, ¿intentráis transmitirle valores de solidaridad, cooperación? ¿Cómo intentáis transmitir esos valores? Sí, así como nosotros aprendemos así, nosotros intentamos enseñar un poco, transmitir esos valores. Claro que es poco tiempo, pero el poco que se pasa con los niños se puede enseñar algo y aprender también. Muchísimas gracias Bruno y a seguir disfrutando de esta gira Movestar Megacracks. A ti, hasta luego.